Quiero ponerte unos audios que son brutales, precisamente que hablábamos de fondos europeos, una parte de ellos han ido al rescate de Europa. Unos audios entre Hidalgo y Aldama, que son un auténtico escándalo. Quiero ponértelo y lo comentamos. ¿También salgo? ¿Si salgo mañana a hacer alguna declaración o no? He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola. Lo que a lo mejor lo hace él, porque va a hacer una nota a la prensa desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios. Me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora. Hace un medio de la que estaba hablando con él y la estaban preparando. Sí, la sacan hoy. Me ha dicho que no me preocupe, que la sacan hoy. ¿Vale? Venga, un abrazo. Vale. Es que no tengo noticias de nada y no iban a hablar hoy de todos los temas para transmitírselo a ella. Pues María, esto son conversaciones entre estos dos tipos que le iba retransmitiendo en directo cómo iba al rescate. Y ojo, que hay una cosa muy importante. Ayer se dijo que la UCO estaría investigando que hubiera una reunión previa entre Nadia Calviño, Sánchez, Ábalos y el propio Aldama. Claro, lógicamente, además, yo creo que estamos un poco humanizados, ¿no?, de estas reuniones secretas, de este clan que había a espaldas nuestras, porque cada día destapamos una más. Pero fíjate que, además, la audiencia provincial recientemente, ¿no?, que respalda a Józ Peinado en la investigación sobre el caso Begoña, y, bueno, se circunscribe más o se retiran momentáneamente del tema de Europa. Y fíjate que esto podría traer otra derivada más judicial, ¿no?, de abrir una pieza separada nuevamente sobre Europa, o impulsar nuevamente esta investigación. Además, hay un dato curioso, ¿no?, y también lo ha apuntado Javier Perroldán en otras ocasiones, y es que, claro, el Consejo de Ministros es el que aprueba el rescate de Europa. Y Pedro Sánchez es el presidente de ese Consejo de Ministros y es inevitable que tuviera la información de lo que estaba pasando para ese rescate. Es decir, que no sabía nada y que era ajeno ese tipo de reuniones cuando tenemos a un empresario súper preocupado porque tiene una empresa que va a entrar en un estado de quiebra, de fall, ¿no? Literalmente dice, en las conversaciones Hidalgo se lo traslada al Dama, y al Dama, que es el correvidil de Hidalgo, con Colo y compañía, está todo el tiempo con los WhatsApp, ¿no?, con los audios, jugándosela también con este tipo de comunicaciones a mediados del 2020, que al final mira dónde han llegado, ¿no?, a manos de la sociedad española. Es innegable sacar de la ecuación o de la X el rescate de Europa. Han hecho esfuerzos ímprobos, lo sabemos, han negado relaciones cuando han estado en sede judicial y, sin embargo, lo sabes, pues lo dicen todo, ¿no? Pues María Montero, como siempre, un placer tenerte aquí en el mundo al rojo.